Que misterio, más que la necesidad Vuelve tiernos, estos pollos de pela Nos pusieron, afinados en llegar Rasca el cielo, mi chabola vertical Ciencia en vivo, arrecifes de metal Chatarrero, con escombros a pagar Excelencias, dueñas de la nada en pie Entre lunas te amaré Las peritos de cartón, temen porque no conocen Más hijos opinión, ríen con clases Las peritos de cartón, temen porque no conocen Más hijos opinión, ríen con clases Resistiendo la metralla capital No es tan fácil procrear y masticar Su gobierno, quizás mañana que dirán Su bien privado, por la multinacional Las peritos de cartón, temen porque no conocen Más hijos opinión, ríen con clases Las peritos de cartón, temen porque no conocen Más hijos opinión, ríen con clases Más hijos opinión, ríen con clases Las peritos de cartón, temen porque no conocen Más hijos opinión, ríen con clases 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 Más hijos opinión, ríen con clases